Hoy fue el jueves de TVT, vamos a recordar entonces las reacciones descontroladas que causan Mozart en algunas mujeres Estuvo una fanática en Aquí se habla español, creo ¡Pues tírala! ¡Pues tírala! Cuando tú lo ves personal, no dice nada, ni está bueno, ni tiene un cuerpazo, ni nada por el estilo, mi amor Así que hay que verificar por qué se ponen locas Vamos a hablar ya de una parte en serio Y es que mucha gente... Ah, porque todo esto no es en serio No, bueno, pero vamos a ver en serio de informalidad Ajá